A pesar del gran amor y la paciencia que su esposo le tenía, Sisi nunca quiso asumir su papel de emperatriz de Austria. Hola, yo soy Jazmín la Mexicana y hoy te voy a contar la historia de Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi, la emperatriz de Austria. El duque Maximiliano José de Wittelsbach y la princesa Ludovica de Baviera tuvieron 10 hijos. La cuarta hija fue Sisi, que nació el 24 de diciembre de 1837, en Múnich, Alemania. Sin duda se convertiría en la preferida de su padre, quien la llamaría mi regalo de Navidad. La familia vivía alejada de todos los deberes reales, viviendo de una manera muy sencilla en su casa de campo, a orillas del lago Starnberg. Sisi era una niña libre y feliz, en contacto con la naturaleza, alejada de la rígida educación que tenían los niños de la realeza. Ludovica se dio cuenta que su hija Sisi era una niña muy delicada y sensible, que en algunas ocasiones se ponía triste sin razón. Esto obviamente le preocupaba, parecía como si Sisi viviera en su propio mundo. Ludovica tenía una hermana tres años mayor que ella. Era nada más y nada menos que la archiduquesa Sofía de Austria. Sofía era de carácter autoritario y aún a la distancia tenía gran influencia sobre su hermana Ludovica. La archiduquesa Sofía tuvo seis hijos. El mayor era Francisco José, que a la edad de 18 años se convirtió en el emperador de Austria. El segundo hijo, como dato histórico, fue nuestro famoso Maximiliano I, emperador de México. Sí, ese Maximiliano que vivió en el castillo de Chapultepec con su esposa Carlota. Sofía era una madre de carácter fuerte, que tenía gran influencia en sus hijos, sobre todo en Francisco José. Todas las decisiones que él tomaba, su madre las había sugerido y esto todo mundo lo sabía. Francisco José no se atrevía a contradecir a su madre, pues gracias a ello, él había logrado ser tan joven el emperador de Austria. A los 23 años, Francisco José se había convertido en uno de los hombres más poderosos de su época. Austria ya era una gran potencia mundial. Y hay que poner atención aquí, porque es donde empieza la historia que cambiaría el rumbo de la pequeña Sisi. Francisco José era un muchacho guapo, delgado, rubio, de ojos azules, con gran porte y en edad de casarse. Su madre ya tenía a la elegida perfecta para que se casara con su querido hijo. Sofía tenía el plan de casar a su hijo con la hija mayor de su hermana Ludovica. Esta chica se llamaba Elena. Acuérdense que los matrimonios de antes, de preferencia, tenían que quedar entre la misma familia, pues ellos pensaban que de esta manera se preservaba el linaje real. Así que poco importaba que Francisco José y Elena fueran primos. Ludovica había educado a Elena para este momento. Elena era bonita, hablaba un francés perfecto y había aprendido el complicado ceremonial cortesano. En el verano de 1853, la archiduquesa Sofía invitó a su hermana Ludovica y a sus dos sobrinas, Elena y Sisi, a su casa de campo, pues su hijo cumplía años, así que era la ocasión perfecta para que los jóvenes se volvieran a ver y comenzaran una relación. Después de largo viaje, se presentaron ante Francisco José con la esperanza de que surgiera el interés por su hija Elena. Pero como siempre, el destino ya les tenía preparada una inesperada sorpresa. Cuando se presentaron ante Francisco José, pues ¿qué creen? Que el joven emperador no pudo dejar de mirar a Sisi. Fue amor a primera vista. Sisi era una muchacha de 16 años, despreocupada, sin tratar de quedar bien con nadie. En cambio, su hermana Elena ya tenía 20 años y era todo lo contrario. Era una muchacha muy seria, quería hacer todo correctamente. Pero la naturalidad de Sisi fue lo que lo cautivó y pues al día siguiente le dijo a su madre, Quiero casarme con Sisi. Nadie podía creerlo, pues Sisi no había sido educada para ser princesa o emperatriz, no hablaba francés, no sabía absolutamente nada de los modales de la realeza. Obviamente, la archiduquesa Sofía trató de influenciar a su hijo para que escogiera a Elena, pero por primera vez su hijo tomó su propia decisión y desafió a su madre al comprometerse con Sisi. Y el 24 de abril de 1854, se celebró el solemne enlace en la iglesia de los Agustinos de Viena, convirtiendo a Sisi en la nueva emperatriz de Austria. Ya instalados en el Palacio Real de Viena, Sisi se dio cuenta que su vida sería muy infeliz. Todo era tan diferente a la vida que había tenido. Siempre estaba rodeada por sus damas de compañía, que eran unas mujeres mayores. Todo el protocolo real la hacía sentir atrapada. Ella había crecido de una manera muy diferente, con tanta libertad, y ahora estaba atrapada en un palacio en el cual no quería estar. La nueva emperatriz de Austria había perdido lo que más amaba, su libertad. Su suegra se había convertido en su peor enemiga. La criticaba constantemente por su manera de vestir, de comportarse, de comer. Lo único que le hacía sentir bien era el amor tan grande que tenía Francisco José por ella. Pero debido a sus múltiples compromisos, se veían poco, y esto le causaba mucha tristeza a Sisi. Se encerraba en su cuarto y se ponía a llorar por días enteros, cosa que llamaba la atención de todos. Un año después de la boda, Sisi tuvo a su primera hija llamada Sofía, pero poco le duró la felicidad, pues su suegra le arrebató a su recién nacida hija para educarla a ella misma. Pues sentía que Sisi era tan joven e inexperta que no podría educar a la pequeña Sofía. Esto sumió a Sisi en la tristeza y en la depresión. Un año después nació su segunda hija llamada Gisela, y de igual manera su suegra separó a la niña de su madre. La tristeza de Sisi iba en aumento. Sentía que nadie la escuchaba, que su opinión no valía nada. Su esposo, aunque la amaba muchísimo, no podía contradecir las órdenes de su madre. En la primavera de 1857, Francisco José y Sisi viajaron a Hungría. La archiduquesa Sofía trató de impedir que las niñas los acompañaran en este viaje, pero Sisi defendió con firmeza su decisión y se las llevó consigo. Durante el viaje, las niñas se enfermaron gravemente, padeciendo altas fiebres y graves ataques de diarrea. Mientras que la pequeña Gisela se recuperaba rápidamente, su hermana no tuvo la misma suerte, y falleció el 29 de mayo de 1857. Debido a esto, Sisi cayó en depresión. Sintió que era todo lo que su suegra decía de ella, que era mala madre, inmadura, sin la capacidad de criar a sus hijos, y le otorgó a su suegra todo el derecho de educar a su hija Gisela, pues se sentía culpable por la muerte de su primera hija, Sofía. Sisi volvió a quedar embarazada y en 1858 nació Rodolfo, su hijo que se convertiría en el heredero a la corona. Lamentablemente, Sisi se encontraba en un estado de depresión. Se sentía incapaz de asumir su papel de madre y de emperatriz de Austria. Así que viajó a la isla de Madeira, donde pasó unos meses muy tranquila, y cuando se sintió mejor, regresó a Austria. Pero a los pocos días se volvió a ir. No soportaba la vida de la realeza. Odiaba todos los eventos y protocolos a los que se tenía que someter. Así que esta vez viajó rumbo a las Islas Griegas, un lugar que amaría. Francisco José siempre fue muy paciente con Sisi. La amaba demasiado. En cada carta le pedía que regresara. Y en 1862, Sisi regresó a Viena, pero con la condición de solo participar en los actos oficiales que realmente necesitaran su presencia. Fue Sisi quien logró mantener Hungría unida al imperio. Hungría era un país que le interesaba mucho a Sisi. Se sentía identificada con ellos. Poco después se negociaron los términos para que se formara el imperio austro-húngaro. Dos estados soberanos con gobiernos distintos, pero unidos bajo una sola corona. El 8 de junio de 1867, Francisco José y Sisi fueron coronados reyes constitucionales de Hungría en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest. En prueba de su reconocimiento, el pueblo húngaro le regaló un hermoso castillo en las inmediaciones de la capital. Fue allí donde un año después nació la última y más querida de sus hijas, la archiduquesa María Valeria. En esta ocasión, Sisi tuvo la oportunidad de estar cerca y educar a su hija María. Depositó todo su reprimido instinto maternal en ella hasta el punto de sofocarla. La influencia de su suegra, la archiduquesa Sofía, sobre los hijos de Sisi y la corte terminó con su muerte en 1872. El nacimiento de María Valeria marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja imperial. Pese a sus diferencias, existía entre ambos una relación cordial y amistosa, basada en un sincero afecto y una profunda generosidad. Cuando en 1885, Katharina Schrapp, una actriz de origen austriaco, entró en la vida del emperador, lo hizo con el consentimiento de Sisi. Ella apreciaba a la actriz, compartía con ella y el emperador largas horas de conversación y sabía que Katharina daba a su marido la compañía, el afecto y la pasión que ella nunca pudo darle. Sisi empezó a obsesionarse con su figura, llegando a hacerse instalar algunos aparatos en su habitación para poder practicar deporte sin ser vista. Además, mantuvo su cabellera siempre larga y perfectamente cuidada. Su estilista dedicaba por lo menos dos horas cada día a ocuparse de ella, lavándola con una mezcla de huevo y coñac. Su alimentación dio también mucho de qué hablar, pues se alimentaba básicamente a base de pescado hervido, alguna fruta y jugo de carne exprimida. A partir de los 35 años, no volvió a dejar que nadie la retratara o le tomara una fotografía. Para ello, adoptó la costumbre de llevar siempre un velo azul, una sombrilla y un gran abanico de cuero negro con el que se cubría la cara cuando alguien se acercaba demasiado a ella. En 1889, la vida de la emperatriz cambiaría radicalmente a causa de la muerte de su único hijo y de las circunstancias en que ocurrió. El príncipe Rodolfo, de 30 años, que padecía ciertos trastornos psicológicos causados en parte por la estricta educación militar a la que fue sometido en su infancia, convenció a su amante, la joven varonesa María, para que se quitase la vida junto a él, aunque algunas teorías apuntan a que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato. Tras la muerte de su hijo, la emperatriz abandonó Viena y adoptó el negro como único color para su vestimenta, a la vez que se incrementó su fobia a ser retratada. Solo existen pocas fotografías de esta etapa de su vida. A pesar de la distancia física que había entre Sisi y su marido, curiosamente su correspondencia aumentó de frecuencia durante los últimos años y la relación entre los esposos se fue convirtiendo en platónica y cariñosa. En la mañana del 10 de septiembre de 1898, durante uno de sus innumerables viajes, Sisi se encontraba en Ginebra, Suiza. Dispuesta a tomar un ferry que iba a llevarla a Montreux, En el embarcadero tropezó casualmente con otro pasajero. Sintió un fuerte golpe en el costado. A pesar de eso, se pudo levantar y subir al barco. Y una vez en el barco, se desvaneció. Murió aquella misma tarde. El viajero atolondrado que se había cruzado en su camino era en realidad un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini y le había clavado un estilete muy cerca del corazón. Cuando el emperador se enteró de la muerte de su amada Sisi, le saltaron las lágrimas y dijo en voz baja, Nadie se imaginaba cuánto amaba a mi esposa. A pesar de este amor, él no pudo cumplir el último deseo de Sisi. Ella quería que sus restos fueran depositados cerca del mar, muy lejos de Viena, de la ciudad que nunca la quiso. Pero el emperador tenía que cumplir con el protocolo real y sin respetar su voluntad, trajo su cuerpo a Austria, el país donde ella nunca fue feliz. Queridos amigos, esta fue la historia de Isabel de Baviera. Espero que les haya gustado. Sisi fue una mujer que nunca quiso ser emperatriz. Ella era una mujer de espíritu libre, odiaba todos los protocolos de la realeza, odiaba la hipocresía que se vivía dentro de los palacios reales. Fue una mujer a la que le arrebataron a sus hijos, a la que nadie escuchaba a pesar de ser una mujer inteligente. Todo esto la llevó a la depresión y solo cuando estaba fuera de sus labores reales podía ser un poco feliz. Desde ahorita les agradezco sus comentarios que voy a leer con mucho gusto. Gracias por sus likes. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!